¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Indivisible. Soy Fangor, dueño del canal, y vamos a continuar con este fantástico juego tan bonito, tan bien animado y tan bien dibujado, y hace creo que tres meses, no, desde noviembre, hace unos dos, tres meses que no juego así que no me acuerdo cómo funciona. Durante un momento ha cambiado la música, no sabía si es porque me había acercado a... ¡Ah, pues sí! A la que me acerco en las raízas, que ha enviado a la banda sonora. Supongo que debe haber altavoces escondidos entre las piedras, como si estuvieramos en PortAventura. En el capítulo anterior estuvimos un poco paseándonos por los posibles destinos que teníamos. Éramos una ciudad llena de delincuencia, no era muy atractivo y nos pegaban muy fuerte. Intentamos un parm, la otra, que era el reino de hierro, y no creo que fuera ese nuestro objetivo, así que ahora nos venimos a la selva. ¿Cómo se disparaba? Esto es parar. ¡Ajá! Sí, era un enemigo. Estaba ahí escondido atrás de las plantas. Que nos venimos a la selva a ver si aquí... Uy, eso también es... A ver si le doy al pajerito. Bueno, ya le doy luego. Ah, espera, yo no tenía una lanza también. ¿Cómo se tira la lanza? ¡Ajá! Esto hace más daño. Bueno, esto hace daño en general. No te veo... ¡Ajá! ¡Ahora! Oye, me gusta mucho que me hayan dado la lanza a esto. Creo que esto ya lo comenté. ¿Cuándo me la dieron? Pero de eso hace meses. Y estoy volviendo a hacer lo de cantar de repente por algún motivo extraño. ¡Au! Vale, no esperaba esto. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a aumentar esto. Estaba planteando guardarme esto... Bueno, ya. Ay, no, que esto... Uno solo era curar. Estoy intentando recordar cómo funciona este juego pero claramente no lo estoy haciendo muy bien. Ahora, hombre. No sé qué dice. Pero seguro que es muy interesante. Voy a seguir cortando los combates a no ser que pase algo interesante igual que he estado haciendo hasta ahora en los vídeos. Para que haya idea que realmente no hay mucho que comentar. O sea, los diseños de los enemigos que podría haberlo hecho. No, no es un enemigo. Quizá para el siguiente se me ocurrió una especie de ranita con almadura o algo. Iba a hacerlo cuando me he acordado de que el juego no se pausaba solo en mitad de los combates. Y me he puesto nervioso y he empezado a combatir. Pero bueno, la musiquita, ¿no? ¿Qué es eso de alfobondo? ¿Un cien pies? O algo. Oye, un poco más... No, a ver, sí, claro, brilla, pero... Yo estaba mirando cien pies y no me he fijado. Justo he mirado cuando estaba apagado. ¿Puedo ponerme aquí? Sí. Hacia abajo... No parece que haya nada. A ver... ¡Ay, que me mato! ¡Ay! No, no, mal. ¡Ah! ¡Oh! Vale. Esto no ha sido mi mejor momento. Este tampoco. Este ya no es que no me acuerdo, es que no estoy jugando bien. No me... No esperaba que allí hubiera un agujero, sinceramente. Aunque tiene sentido porque es una rama. No me vais a ver decir que... Bueno, sí, es una trampa. Es una trampa muy clara. ¡Ven! Esa sí, culpa mía. Esa me la merezco. Lo de los diseños de animales de fondo... Me mola, me mola. Vale. Esto seguramente me haga daño, así que voy a no... ¡Oh! Vale. ¿Llegaremos? ¡Llegaremos! ¡Llegaremos! Vale. Vale. Tengo nueve. Me prefiere no acercarme demasiado a las ramas. Que esas tienen pinta de pinchar de base. ¡Ay, si yo tenía el... ¿Cómo era? ¡Ah, ja, ja! Estoy recordando mis múltiples habilidades. Otro bicho raro. ¿Qué es? ¿Una especie de pájaro? Está muy loco si no lo veo bien. ¿Cómo guardaba uno? Con el reino interior. ¡Oh! ¡Uy! ¡Más pajaritos! Estoy de menos los perros. Y los gatos. Tengo el mapa. Vamos a mirar... ¡Ups! ¿Cómo se abría el mapa? Ah, sí. Sí, supongo que si pudiera... No, esto no parece que sea explorable, ¿no? Eso no es. Esto parece en esquinas del mapa. Que como completista que soy me fastidia un poco dejar esos trozos de mapa sin explorar, pero bueno. ¿Hay algo aquí? No, parece. ¡Ah! ¡Ese es tu truco! Estás por debajo del suelo para esquivar mis... ¡No! ¿Estoy haciendo daño? No. ¡Ah! ¡Jeje! ¡Ah! ¡No veo! ¡Hijoputa! ¿Sabes? ¿Cuánta vida tienes? ¡Desgraciado! ¡Ah! Vale. Se tiene en rojo. Y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Au! ¡Eh! Quiero atacar. ¡A ver! A ver, ¿cómo era... este? ¡Bum! 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 ¡Opa! ¡Papapa! ¡Papapa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¿Cómo comentario de diseño? Nah, realmente estos enemigos. Aparte de la rana que es nueva de esto. Dos cocos lleva de protección. ¡Au! El otro es básicamente un enemigo Ya hemos visto en recoloreado Vale, aquí parece que también son fuertecitos Pero Igual no tanto, ¿no? Bueno, creo que no tanto Como en la ciudad Supongo que sean fuertecitos ya lo normal Al fin y al cabo estamos avanzando en el juego No me apetece Especialmente farmear para entrenar Ni nada Majestuoso ese animal Puede ser que no me apetece especialmente farmear Pero bueno, si tarde o temprano toca hacerlo Pues ya lo haremos Uy No, nada Esto ha sido un error De verdad que no me entusiasma demasiado el sistema de combate este O sea, no me desagrada tanto O sea, no es tanto que me desagrade como no me parece un buen sistema de combate para hacer let's plays Me parece súper interesante Pero bueno, les haría ilusión Estamos en Canul El dorado en idioma del juego, supongo ¿Qué está pasando? Yo no lo estoy moviendo ¿Esto no era una ciudad? ¿Dónde está todo el mundo? Sí, parece abandonada Bueno, salvo por esa planta gigantesca que se mueve ¡Oh no! ¡Esa planta está en un lío! Eso no es una planta, es una señora Bueno, pajarraco eliminado Creo que esta señora también está en el opening ¡Alf! ¡Gash! ¡Gracias! ¡He intentado pasar desapercibida! ¡Ha sido duro! ¿Qué hacías a escondidas? ¡Mis hermanos me dejaron que fuera pe... No, esto es... La reina serpiente pretende usar la energía de la tierra para encerrar nuestro polvo no siempre Todo el mundo está bajo tierra Todo el mundo le preocupa que no sepáis qué hacer yo y soy nuna ¡Ah! ¿Ese de la energía de la tierra? Seguro que es el portal de chakra No lo sé, podría ser En todo caso me han mandado para una tal ¡Anch! 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 ¿Achna? ¿Podría ser? ¡Yo soy Ashna! ¡Anda! ¡Vaya! ¡Cómo vola! ¡Ven a ayudarnos! Yo creo que buscabas a Angu ¡Ah! ¡Pues eso también me suena! La gran herina, ¿no? No necesitas a Angu Me la he encontrado yo Y quiere que me ocupe de esos portales Así que déjenmelo a mí, ¿vale? No sé, yo en teoría tenía que hablar con ella O con alguien No te preocupes ¡Ah! ¡Vale! Además, ¿cómo va a hacer esta joven para encontrar a Angu sin ayuda? Ambas son idiotas ¡Eso es! ¡Chócala! ¡Devorada! ¡Anda! ¡Hola a todos! No tenéis pintada Está rico en absoluto Lo siento No le hagas caso Tiene un gusto muy particular Ah, te has fijado Deberíamos al refugio ¿Dónde están todos? ¿Podemos ir? Sí, vamos allá La ingenua invocadora de plantas Nuna Te echará una mano No teníais ningún juego de palabras con plantas, veo No te dejará plantado Por ejemplo ¿Viene el quinto? No, esa ya no En fin No he dicho todavía qué voz ponerle Porque no me la esperaba Y durante un momento Ha acabado como Jinseng Luego la he fusionado con Ashna Porque sinceramente Tenía un poco la misma personalidad Y tampoco me parecía mal Que se parezcan mucho Yo no he pulsado ningún botón Porque estaba avanzando el juego Esta chica lo ha muy rápido Estoy practicando ¿Cómo jugar con Nuna? Poner trampa El ataque abajo Poner una trampa a los pies del enemigo Pulsa cosas Pondrás corre para colocarla rápida Vale Si está noqueada Regeneración Si Nuna está noqueada Absorberá lentamente energía de la tierra Pasado un tiempo Revivirá Tiene un rabillico en la cabeza Como si fuera efectivamente Una calabaza Puedo entender que Ashna La haya confundido Pero no No voy a salvarla Salvo que me obligue Por ahora me gusta El equipo que tengo ¿Va a pasar algo aquí? Porque esto parece muy fácil ¡Ahora es mío! No podéis hacer nada Vamos hacia acá No, nada Más pájaros arriba Y otro pájaro aquí Como un tupé O como se llame Pues nada Al agujero Al agujero No me he fido de los agujeros yo ya Bueno, nunca me he fijado realmente Nunca me he fiado ¡Qué fijao! ¡Uy, un bicho! ¡Que no! Ya voy tirando Mira cuánto daño hago De hecho esto A diferencia de las flechas Creo que no mato Así que Y si mato Sinceramente me da un poco igual Que estos bichos son muy pesados Mira, voy a llegar Ah, mira, ya He llegado al máximo Me suben los corazones Sigo sin saber lo que son ¿De dónde vengo yo? Vengo de la izquierda, ¿no? O sea, de la izquierda Bueno, pues nada Volvemos a cuevas No hay manera de ir por un sitio Que no sean cuevas Y algún día podré pasar Por uno de estos sitios ¡Pero hoy no es ese día! No se miraba él Así Hoy es el día De ir hacia abajo Me alegro de haber ido Para la derecha No para la pared izquierda ¿Cuál es el día de la izquierda? ¿Cuál es el día de la izquierda? Vaya, esa agua Rebotaba mucho Sí, la creó nuestra reina Nos protege de todas las cosas malas Pero supongo que también Está intentando encerrarnos Así que ¿Cómo rebota? Qué guay Vamos a guardar Antes de que pase algo ¿Qué? Yo iba a guardar Bueno, ya que estoy Voy a mirar Es verdad Que no me acordaba ya Que había Capturado Perdón Me había hecho Amiga Tarwa Tarwa Ese es su nombre No me había olvidado para nada Los hilos del destino Te llevan hasta el santuario Intener de Canul En las profundidades Síguelos Eso ya me lo decía Antes de venir a la isla Porque podría haber sido Una pista Así Bueno Creo que Esta señora O la otra No Era otra Veo que tienes Diexos No me acuerdo A qué voz tenía este hombre Creo que era Un poco más así Puede que fuera Un poco más así Le vamos a decir Que es esta su voz ¿Quieres que aumente Un poco más Tus capacidades defensivas? Pues venga Vale Sí Total No estoy usando Para nada Estos ringsels Vamos allá Pues Podré volver a aumentar Tus capacidades defensivas Cuanto tengas 15 ringsels Tú quince Y el otro veinte Pero a mí me gusta Más atacar Que defenderme En fin Oye ¿Cómo hablaba esta señora? Oye ¿Por qué cruzó Dar la calle? No lo sé Porque eres idiota ¿Qué? Pero vamos a ver La gratuidad Vamos a ver Esta obra cuenta chistes Así que vamos a ver Si el resto también Dicen algo nuevo ¿Podría haber hablado con Dar? No tengo súper interés En hablar con él En general ¿Por qué? Claro Lo ha dicho Dar En su chiste Y ya lo ha dicho Rafi En su chiste Se me hace difícil Estar de nuevo En Taicru Antaño Este era un sitio Muy agradable No te preocupes Jingxen Arreglaremos esto ¿Quién eres tú Para hablar? Aparte No estamos en Taichi S Estamos en Kadul Karul Kudal No es nada Háblalo bien De mí A tu amiga Torani ¿Vale? No me acuerdo de sus voces ¿Ah? ¿Quieres que vaya por ella? Ahora no Tengo que prepararme Hola Bueno, bueno Dar ¿Dices algo nuevo? Ashna Quiero agradecerme Que me permitas Seguir a tu lado No me lo agradezcas Por favor Aún no estamos En ese punto Entonces ¿Qué debería? Limítate Seguir reventando A los malos Con tu espada Eso puedo hacerlo No estamos todavía En ese punto Porque los inestos Ya saben Cómo va a terminar esto No, no, no ¿Te he contado alguna vez Lo de cuando mi padre Se cargó a todo un grupo De Rexhasha Con una sola flecha? Solo unas 20 veces Las buenas historias Son dignas de contarse Varias veces Aunque obviamente Yo podría cargarme al doble Me va a ser A mí Me gustan Los barcos bien grandes Es lo que hay No esperaba esto Oye Definitivamente Tengo Que volver a ver Qué voces Les puso a esta gente Porque no recuerdo Ninguna Esta sí Era así Oye Cadira No, esa no es Cadira Perdón Oye Cadira Esa cosa que haces De pelear con escudos ¿Podrías enseñarme? La buena cadira Es verdad Pues claro Voy a tener Enseñame la bola Viva la buena cadira Este ponte creo que no estaba Chica nueva ¿Hay algo más? No Ayna Fíjate que locura De bicho Acabo de encontrar Ah, como leches Ha llegado esto hasta aquí Le he traído yo Pero que no me metas Bichos en la cabeza No hay uno que Que esté cuerdo A ver, antes de seguir Claro, como no tenemos Objetivo real Pues no sé En qué dirección Tengo que ir Vamos a Creo que esta No es la dirección En la que tengo que ir Sospecho Es un sospechar Bueno Abajo Mierda me da Cada vez que me caigo De una pared Y no sé dónde está el suelo Vamos a aprovechar Para hacer el máximo El año posible Madre mía Vale A ver No me estoy dejando Nada por aquí No aparece Pero nada A Votar En el agua ¿Qué es esto? Esos pinchos no estaban aquí antes No quiero pinchos Gracias Pero tenemos que ir por aquí En la reina de vida De protegerla De ponerlas Para dejar fuera Los intrusos ¿Qué podemos hacer? No lo sé Yo no soy una intrusa Ya no No lo sé Yo no soy una intrusa Sí Me gusta más esta Y no se parece Tanto a Mickey Mouse Como a Jing Sen No hay problema La primera vez que hablan ¿Qué es esto? Personalmente Yo estoy viendo un dragón O sea Esto es el ojo Esto es el morro Esto es la cabeza Pero igual es Una cosa de esta psicológica Que tiene una palabra Que me recuerda Algo que no es Como mirar Dos nubes Ciberconejitos O dragones El agua se movía antes O sea El cubo se mueve de sitio Me parece Si no Va subiendo y bajando un poco Antes también lo hacía Me ha parecido No me he fijado Vale entonces Asumo que esto pincha Efectivamente Bueno pues Tiremos para atrás Igual a donde hemos ido Antes hay algo Si puedo opinar Creo que tengo la solución Para salir de aquí Soy todo idos Usa un pedazo de mi idi Siéntelo en la mente Ahora saca el arco Visualiza como mi idi Se convierte en tu flecha Anda Mola ¿Lo has entendido? ¿Has aprendido A florecer de la naturaleza? Eso es algo que ocurre Si Mantén pulsado El botón del arco Y pulsa X Para que tu siguiente tiro Sea una flecha especial Que crea un lugar seguro En un terreno peligroso Ajá Mientras este punto Este presente Será seguro Pisar ese terreno Vale Guau Guau Guaat Y es el terreno entero No es solo un área El terreno entero Zorani Zorani Esto me lo podrías haber dicho antes Que te quiero mucho Y me alegro mucho Que me hayas dado esto Pero Me lo podrías haber dado antes De verdad ¡Opa! ¡Ah, no, no, no! Haciendo esto ¡Sí, llego! Y me salto A la parte del saltito ¡Op! 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 Vale ¡Pajarracos a mí! El otro era verde Y este es azul Me pregunto si Esto será más fuerte Que el otro Vale ¿Y ahora qué? Tenemos que pasar por ahí O sea por esta forma vegetal Nuestra ¿Qué? ¿La cabeza no podéis Convertirnos en vegetales? Creo que sí Es que no me apetece Ahora mismo Eh No No podemos Convertirnos en vegetales Ah Supongo que vamos a tener Que buscar otra manera De que paséis Puede que lo mejor Sea dar la vuelta Voy a probar En otro de nuestros destinos Eh ¡Guay! ¡Guay! ¡No! Vale Supongo que Esto lo descubrirá ¡Ah! ¡Para! Supongo que lo descubriré En O el reino de hierro O Taikin Taikun Bueno Pues aquí estamos De nuevo No hay nada Aquí, ¿no? Ah Pared invisible Bueno Parece que Aquí no podemos Conseguir nada más Por ahora Hasta que consigamos La habilidad de O convertirnos en plantas O un equivalente Para pasar por ahí ¿En qué se convertirá ella? Para poder pasar por ahí Porque Se convierte en calabaza Y en la empuje Más ruinas Por todas partes Parece una cara Con dos seises Como ojos O quizás nueves Es un misterio Vamos a probar A ir al reino de hierro En el que solo Aparecimos Dijimos Esto huele mal Y nos fuimos A ver ¿Qué encontramos ahí? Eh Supongo que tenemos Que ir cambiando De un destino a otro Porque en el Hong Kong Básicamente Hong Kong De la época De las piratas Supongo Ahí conseguimos Lo del Eh ¿Cómo era? No No Esto Ahí conseguimos esto Que es bastante útil Boing 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 Y aquí hemos conseguido La Flecha esta Que supongo Que no será útil Había un sitio En Tai Cuando No se me ocurren Más chistes Con Tai Tai el de Digimon Que ahí había Una pared Eléctrica No sé si funcionará Lo de las flores Con ella Pero vamos a ir Por ahora Al reino del Preparada Para zarpar Polula Si Le va a la clase Que en el reino De hierro Supongo que nos darán Una habilidad Llegaremos a un punto Donde no podremos avanzar Y tendremos que ir A otro sitio Mirad Ahí está La ñaja Vale ¿A dónde vamos? Palurda No Recuerdo El La voz Que le puse Esto me pasa Por no estudiar Antes de empezar A jugar Claramente necesario Ah Si Lo de que huele mal No lo he dicho En coña Vale Esta no es la habilidad Que necesito Mola mucho La animación Cuando baja Cuando salta A ver Carteles de El señor sin techo De todas las ciudades Carteles de Oye Oye Esa es Razmi O me lo parece Yo juraría Que es Razmi Que tiene Algo alrededor Del Como una piel De Tiger Está muy lejos Y no lo veo Todo bien A ver si A ver si Encontramos Alguno Más cercano El pescador Deo Pescatero Buenos días Saludos Bienvenido ¿Qué voz Le ponemos A esta señora? Saludos Saludos Bienvenidos Al reino De hierro No soy La recepcionista Oficial Del reino Es solo Que me gusta Estar aquí Y saludar Gracias Oye Por un casual No sabrás Donde se encuentra El portal De chakra El qué Ashna Calla Ashna Calla La casa Jaja Ups No cierto Es lo que os parece Supongo Esa gente Que sale En los carteles De ese busca Wow ¿Qué es Ashna? La persona De la chas Ashna Ah no No somos Nosotros Que va Nosotros somos Gente guay Normal Y corriente Gente que se Tiene que ir A ver si veo Es verdad Es verdad Ah Vale Gracias Ah El dibujo de atrás Son fanarts Son fanarts De los kickstarters O Igual han pedido Fanarts No lo sé Una de las dos Que grande Que grande Bueno Igual no Igual son Son cosas propias Del De los diseñadores Del juego Gracias Juego Y si me acerco Más a los otros Puedo ver estos No es solo este Igual no Igual Lo han dibujado Los propias Del juego Esa ginseng Esa ginseng Bueno pues nada Parece que no Vamos a seguir El pájaro El pájaro Ah pues La pobre Un 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 Cushi Cushi Y su pájaro Cuyo nombre No recuerdo Altun Son Cushi Y Altun Que fuerte Pues igual Si podemos hacer algo Creía que aquí Terminaba mi altura El reino De hierro Y de la pastita lila En el mar Que no parece muy buena idea Uh Gente colorida Ajá No contaban con mi astucia Ajá Ajá Oh Oh Come on A ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto no duele? Vale ¿Qué es esto? Pues que bien O sea ¿Qué haces ahí arriba? No Yo no quiero luchar aquí Este lugar parece muy Parece bastante horrible Para luchar Ay No veo nada No veo nada No veo el suelo ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Aquí ¿Dónde está Jinseng? ¡Ah no! Jinseng Jinseng ha muerto ¡Arriba! Vale Vale Hay que intentar No luchar en estos sitios Tan desiguales Porque madre mía Lo raro que hace en el mapa De verdad No me había fijado Esto es una especie de cama elástica Puedo seguir Puedo seguir lanzando Tengo demasiados caminos A ver Primero está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Vale Salir de aquí ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Pues a volver Creo que con esto Volvemos al sitio Vamos a guardar Ahora que tenemos Un ringsel más A ver ¿Dónde nos hemos Dejado? A ver Por aquí no podemos ir Por aquí deberíamos haber podido ir A la derecha Pero no lo hemos hecho Venga Vamos a seguir por este camino Ya que Es en el que estamos A ver Igual sí llego Creía que no Pero No No Espera Espera Que yo creo No Un poco más Aquí ¡Ja, ja! Pues sí Esto no parece ser nada Pues ya está Vamos a volver A guardar Y a seguir Por este camino ¿No? ¿No? ¿Cómo? No, esto no es No Creo que tiene que haber Alguna otra forma De hacer esto Va Ya volveremos Madre mía Los lobitos estos Se me han multiplicado 500 veces No Vuelvas a invocarme Gente ¡No, no, 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 no! Madre mía Este combate No acaba nunca Vamos a intentar Hacer Un poco De daño A todos Y matarlos A todos De golpe Porque es que Si no ¡Uf! No sé cuántos He perdido la cuenta Igual al editar Lo cuento Pero Madre mía No paraban De salir Cada vez más lobos Cada vez más lobos Sí Impresionante Tengo El próximo combate Lo tengo que Planificarlo Mucho mejor Que esto Esto lo voy a cortar Y va a durar Cinco segundos Pero para mí Ha sido un ratito El sonido Es algo asquerosito ¿Para qué mentir? Guardamos Vamos a ver Si encontramos Una plaza De pueblo Una plaza De ciudad Vamos a hablar Con la gente Vengo de un lugar En el que se me conoce Como la princesa Bala ¿Te apetece Que nos batamos En un duelo? Parece que no ¡Ah! ¿Qué está pasando? Yo quería hablar Con ese señor Ciudadanos Del gran rey No de hierro Demos las gracias Por vivir La nación más grande Y poderosa Del mundo Wow ¿Quién es esa señora? ¡Eh! ¡Woo! ¡La vida que tengas! ¿De qué va esto? Es la crítica Pergoando al rey No de hierro Proclaman su grandezo Pero todo cuanto tiene Lo consiguieron Por la fuerza Por fuerza Solo nosotros Aportamos orden Y civilización A las demás naciones Nosotros creamos Al ser heroico Que venció Al demonio Kala Es mucho más Dentro de lo que esperaba Contemplad Aurinomos Ah, el robotejo ¿Eso es cierto? A saber Angu dijo Que alguien Al llamado Aurinomos Luchó junto A tus padres Cuando encerraron Alcala Por primera vez Acabaremos Lo que hemos empezado ¡Moloch! Nuestra nueva Y más grande creación Nos traerá La paz a todos Vas muy lento Y si Kala Se vuelve a alzar Volveremos A derrotarla Nuestra fábrica La más avanzada Del mundo Es el único lugar En el que se puede Crear esta tecnología ¡Gloria! ¡Al reino de hierro! Anda Seguro que está hablando Del portal de chakra Debe de estar Dentro de esa fábrica Vale Pues ya sabemos Cuál es nuestro objetivo Pues no Eso no es fácil llegar Puesto que está En el corazón En el reino de hierro Pues a mí me parece Muy fácil ¿Por qué no podría estar Ahí al lado? Sin más Mi padre Dedicó toda su vida Detener las fuerzas Del mal Que amenazan Nuestro reino ¡Venga, mira esto! ¡Aplastaremos A nuestros enemigos Y con ellos Traeremos la paz Al mundo! No, tampoco me gusta Del todo Estoy intentando Hacer un Martina De Slayers Para la reina de Gaudi Y no acabo de... ¡Uuuh! ¡Rubia! ¡Ay, puta! ¿Quién ha dicho eso? ¿Eso ya lo he oído Alguna parte? Habla como renovador Rablabla ¿Vosotros queréis Que sabe lo de Kala? No me sorprendería El reino de hierro Conta con una gran red De información Me pregunto ¿Cuántas de estas personas Se creerán Lo que está diciendo Su líder Mientras no deja De desaparecer Otra gente Como mi hermano De momento Centrémonos En encontrar Ese portal de chakra Ahí Ahí Tengo Las voces La teoría Ah, pues es una señora Más retórica Ojalá los políticos Dejase de pedricar De predicar Y se pusiesen a hacer Su trabajo en condiciones Pues oye, sí Así se habla ¿En tu pueblo Tienes políticos? No Tan solo sé Que a nadie le gustan Jaja Qué gran merda La vida ¿Puedo ir para allá? No Voy a hablar con la gente Creo que lo vamos a dejar aquí Porastera Todo requiere un refuerzo Bueno Un esfuerzo Tienes que poner De tu parte para todo Ya sea para obtener Sangre de una pi Sangre de una piedra Para sacarles dinero A los avaros O para pescar En un estanque Una de estas tres cosas No es como las demás Es una pesada carga Pero se alivia No doblemente Así colaboran varias manos No dejes que te lleven a cuestas Pues vale No Vale Tenemos que llegar Hasta esa fábrica Vamos ¡Vosotros! ¡Auto ahí! Ya estamos ¡Ah! Son esos terroristas De Puerto Marifa Llamado a la brigada De la zona sur Hay que informar A la princesa Mary De esto Rayos Esto nos va a complicar Las cosas Tenemos que liberarnos De rellos ¡Sí! No Esto es una estrategia Del manual de Rabanabar Intentan rodearnos Será mejor retirarse Me temo que tienes razón ¡Ay! Maldita sea ¡Volveremos con vosotros La calle es del reino de hierro! ¡Ya! ¡Sí! Esas cosas Vale Espera que esté hablando con... La fábrica es la principal proveedora de empleo En el reino de hierro Pero también es la responsable De las malas condiciones de vida De los suburbios Tiene que haber una forma mejor No Nos batimos en retirada ¿Recuerdas? ¡Ups! Cierto Me he venido arriba Y... ¿Habla alguien más? No Ops Espera que igual hablaba Dar o algo ¡Wii! No ¡Wii! No Este Vale Pues aquí lo vamos a dejar Antes de que pase algo más Uy Guardias por ahí también ¡Ooooh! Ya no guardias por ahí también ¡Saludos poderosa guerrera! Dice el caballero bufón No he dado el nombre de ninguno de los NPCs con las que hoy he hablado Yo también soy una especie de guerrero Derroto a la tristeza con la meje de la comedia Últimamente la gente está de un taciturno que da miedo Pero bueno Eso significa que tengo que hacerles reír más Se va a dejar antes de que me vea Hasta aquí hemos llegado Hemos estado investigando un poco más el reino de hierro ¡Qué manía tengo con hacer resúmenes de los vídeos que estáis viendo! Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este mini paseo por el bosque Y este mini paseo por el reino de hierro Hemos conocido ¡Estoy volviendo a hacer resumen! ¡Nos vemos en la próxima! Hasta la próxima y ahora me repito ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!